La carrera de Karina Banda en televisión no ha dejado de crecer en los últimos años. La presentadora mexicana vive actualmente uno de sus momentos más dulces a nivel personal como conductora de Enamorándonos USAGE, el popular reality show que la cadena Unimás transmite de lunes a viernes a las 8 pm hora del este con gran éxito de audiencia y en el que curiosamente también participa su hermano Exxon Banda como amoroso. Lo que muchos televidentes no saben es que antes de hacerse un hueco en la conducción dentro de la televisión hispana, Karina quiso probar suerte en la interpretación lo que la llevó a estudiar actuación en Los Ángeles y más tarde a poner en práctica lo aprendido. Una de sus primeras oportunidades actorales le llegó de la mano de Caso Cerrado, el exitoso programa de resolución de conflictos que conduce la doctora Ana María Polo donde tuvo la oportunidad de dramatizar hace años un polémico caso. Karina interpretó en Caso Cerrado a Margarita, una mujer casada que le fue infiel a su esposo con su instructor de gimnasio. Este, sin embargo, fue solo el inicio de la historia ya que se terminó descubriendo que era bigama y que tenía una hija que no era de su pareja actual. Yo no quiero que me quiten a mi niña, expresó entre lágrimas Margarita, quien fue demandada por su esposo, tras verse acorralada luego de descubrirse la verdad. No llores que esas lágrimas son de cocodrilo, porque tú eres malvada. Tú eres típicamente la mujer que es bonita, pero todo lo que tiene de bonita lo tiene de mala. Las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas y tú te arrancaste a esa niña de arriba. El día que decidiste mentirle a la policía y condenar a un hombre inocente, sentenció por su parte a Ana María Polo. El video de su caso fue publicado a través del canal oficial de YouTube, del programa en octubre de 2016 y cuenta hasta la fecha con más de 11 millones de reproducciones. Mucho antes de empezar mi carrera en Estados Unidos, estudié actuación en Los Ángeles y tuve varias oportunidades para practicar lo que aprendí. Tal como lo es, esta dramatización de hace años. Después continué preparándome y decidí seguir por el camino del periodismo, explica la conductora a People en Español. El público ha seguido de cerca toda la evolución de mi carrera que, como saben, continúa avanzando ahora en el mundo del entretenimiento. El descubrimiento de casos como el de Karina han puesto desde hace muchos años en duda la credibilidad del espacio televisivo, al que se ha acusado en muchas ocasiones de presentar historias falsas. Ana María Polo, no obstante, siempre ha dejado claro que algunas de las historias que se prestan son dramatizadas para proteger la identidad de sus protagonistas, como sucedió con este caso que protagonizó la ahora conductora de Enamorándonos. Todos los temas que se tratan en el programa son reales y son casos que han ocurrido. Lo que sucede es que algunas personas prefieren no mostrar su identidad y por esta razón va a otra persona y los representa, explicaba la doctora a finales de 2018 a People en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.